Bueno, y no hay Martín Fierro si no hablamos de los looks, por eso vamos a repasar algunos de los principales de la noche de ayer en la Usina del Arte. Vamos a ver los primeros, por supuesto, bueno, Susana siempre es una de las más esperadas. Susana, mira, tiene un mono verde irregular y la curiosidad de Susana es que este vestido ya lo usó hace 15 días. Susana se sumó a esta movida de la moda circular, porque claro, si no es todo el tiempo un vestido nuevo, más allá de, bueno, no tiene problemas económicos, los puede conseguir de canje, pero también una cuestión de cuidar los recursos y cuidar lo que hay. Lo había usado hace 15 días cuando recibió en el link de su programa a Wandanar, así que bien por Susana y la moda circular. Otra que también estaba como siempre súper elegante fue Mirta Legrán, Mariana Fabiani, que ahí está con un vestido de Gabriel Laje. Este es el vestido que usó para la alfombra roja, ella usó dos vestidos que fueron diseñados especialmente, este oscuro para la alfombra, y después uno color muchísimo, mucho más clarito, color natural para la entrega propiamente dicha, todo bordado a mano. Este vestido. Tenemos, a ver quién sigue. Bueno, ella es, no, ustedes la reconocen, es la Anitta, la novia de Benjamín Vicuña, toda de negro, de largo, pero bueno, era la novia de Benjamín Vicuña, tenía todas las miradas puestas, pasaron por la alfombra roja de la mano. Esta es recién la segunda salida que hacen juntos, habían estado hace un mes y medio en la gala de una fundación. Ahora lo acompañó, claro, después él se fue a conducir y ella se quedó ahí con la Anitta, pero bueno, valió la pena la compañía. Mina Serrano, la actriz de Cris Miró, ella, que la pusimos acá en la selección porque mirá el tajo, o sea, puede haber vestidos con tajos por acá, por acá. Se había hablado en los últimos Martín Fierro, el de Tamara Pettinato, que tenía un tajo acá. Bueno, ella directamente... Tajo completo. Se olvidaron de coserlo, el vestido de Mina Serrano. Hasta el hombro el tajo. Hasta el hombro, sí, 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 directamente ahí, bueno. Después tenemos... ¿Y abajo nada? No preguntamos, pero bueno, no sé, estaría enganchado el vestido de alguna forma para que no se pudiera escapar tampoco, ¿no? Mina Serrano, además contó que le gusta mucho la carne argentina, lo dijo así en el doble sentido. Cuando le pregunté, me dijo que hay algo por acá en la Argentina, sí. ¿Novio? No, 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 para tanto no, pero hay algo acá en la Argentina. Bueno, mirá, acá lo tenemos Luis Brandoni, Graciela Borges, que estaba, bueno, con su clásica goina anteojos oscuros, vestida por Pablo Ramírez. Nancy Duplá, totalmente de blanco, eligió un trajecito. Esto tenía también la entrega, el ser en un lugar diferente, no tan formal como el Hilton. Muchos eligieron trajes u otros... No, ya quedó un poquito atrás eso de la cola larga. Tenemos Mercedes Morán, también con un vestido irregular, con rayas, que jugaba mucho con las rayas, resaltando las líneas, su figura. Y Natalia Aureiro, que mirá lo que había hecho, ella le había pedido un vestido a Pablo Ramírez, finalmente dijo, no, es una ocasión muy especial, no voy a llevar un vestido diseñado por mí. Lo diseñó ella, lo más llamativo de su look fueron, por supuesto, esas flores ahí engalanando su cabello. Y vos, Ñeve, que hiciste juego con la alfombra roja. Claro, ahí estamos, mimetizados. Hasta aquí hemos llegado, vamos a recontarnos mañana a las 8 de la mañana. Disfruten ahora que está lindo, en un rato parece que...